Oigan, ya ven que se estuvo diciendo muchísimo que Sergio Mayer iba a estar dentro de la casa de los famosos Telemundo, que había sido ahora sí que convocado para formar parte de los cuatro que entraron ahora, que entraron como para reforzar y sobre todo por las salidas inesperadas, por la salida de Talí, por la salida de Gregorio y por la salida de Carlos, que fueron tres salidas muy inesperadas por diferentes razones. Uno por indisciplinado, otro porque se quiso ir y otro porque se brincó la barra. Correcto, sí, exacto. Entonces, bueno, Sergio Mayer, según se decía, era uno de los cuatro participantes y finalmente fueron tres mujeres y fue un hombre, ¿no? El hombre es Paulo Quevedo, que formó parte de Cairo. De Cairo, compañero de... Hizo novelas. De Gabriel Soto. Y luego hizo telenovelas. Mira, ya hay varios relacionados con Gabriel Soto. Es cierto. Sí, sí. Geraldine, Paulo y... Está Paulo, entró Geraldine, entró Serrat y entró Patricia, que es una conductora de Puerto Rico, una conductora de televisión, ¿no? Son los cuatro que entraron y nos quedamos con las ganas, la ansiedad, el deseo de que entrara Sergio Mayer. ¿Qué es de aquí, Paulo? Ay, qué sangrón. ¿Eh? Si te estabas muriendo de ganas. ¿Qué es de aquí, Paulo Quevedo, dice? ¿De aquí de Juárez? Yadira. ¿A poco? No sabía. ¿Será? Bueno, pues esto fue lo que dijo Sergio Mayer y sus razones. Escuchémoslo. Hay que conmovernos con sus razones. Todo el mundo ha hablado y ha especulado con respecto a mi entrada, a la participación, a la casa de los famosos Telemundo. Y yo no he dado ninguna declaración, yo no he dicho absolutamente nada. No sé de dónde ni cómo se filtró la información. Y lo único que les voy a decir son cosas rápidamente. Número uno, recibí una invitación justamente de la producción. También recibí invitación de la parte de Telemundo, donde me invitaban a entrar en estos días que pasaron. Me hicieron pues una invitación y una propuesta muy interesante. Para mí lo estuve pensando muchos días. Hice todo lo posible, les puedo decir que hice todo lo posible para dejar arregladas las cosas y poder estar en la casa de los famosos que está ahorita, la actual, la casa de los famosos de Telemundo. Todo el mundo especuló que si podía, no podía, si debía, no debía. Hubo gente que dijo que no podía entrar, que porque se había afirmado que si ya había yo hecho una, la casa de los famosos México no podía entrar. Sí, sí puedo. Si yo hubiera tomado la decisión, si hubiera podido entrar. Quiero dejar todo eso claro. Sí estuve a punto de entrar. Les juro que hice todo lo posible porque para mí era importante. Era un reto muy interesante el hecho de que me invitaron a participar. Pero lamentablemente los tiempos no se daban. Tengo muchos compromisos, tengo muchas cosas. Y el hecho de que yo entrara a la casa de los famosos ahorita y dejara todos los proyectos que traigo, todo lo que estoy haciendo y además dejar a mi familia nuevamente sola, dejar a mi familia aquí. Entonces tomé la decisión de no entrar. Me disculpé con la producción. Ya estaba todo listo, digámoslo así. Entonces no podía, pero fíjate, me están contando aquí, me está contando un amigo que no, que realmente no se podía. O sea, él cómo manejó la posibilidad si lleva meses ensayando una obra de teatro que se llama Venecia bajo la nieve. Esta obra de teatro la va a hacer con Isabela Camil y la hará también con Mauricio Castillo y estrenan el próximo mes, el mes de abril. Entonces realmente no era posible. O sea, en realidad, cómo, cómo vas a jugar con el trabajo de Mauricio, con el trabajo de tu propia esposa, con todo lo involucrado en la obra de teatro para meterte a una casa de los famosos. Por hacerse ruido. Pues sí. ¿Por qué más? Entonces no había posibilidad. Para que todos estemos hablando. Ajá. Entonces, entonces que quede claro que aunque él dice trató, en realidad lo único que está haciendo es como, como a subirse al tren, a subirse al tren que trae ahorita la casa de los famosos, que por supuesto también pues tiene, tiene muchos seguidores, ¿no? Y pues para estar, para seguir en el candelero que sigamos hablando de él. Claro, dar de qué hablar, dar de qué hablar. Esteban Cruz, virgen, nos manda cincuenta pesotes contando los minutos para ver tu video, el éxito, mucho éxito. Gracias, Esteban. Éxito, el éxito, dice Esteban. Y YouTube User nos manda doscientos pesotes, ¿no? Wow. Mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, mi YouTube User. Ajá. Muchísimas gracias. Oye, y luego ayer, hablando de la casa de los famosos, salió Gooty. O sea, fíjate lo poderoso que está haciendo el cuarto Tierra. Ajá. El team Tierra. Están siendo muy poderosos, están muy cañones, porque logran sacar a su enemigo número uno, que era Gooty. Sí, este, esa sí fue una gran sorpresa, su team y su gente afuera los trae en el pedestal, ¿no? Y entonces, pues, adiós, se llamaba, se llamaba este galán. Ya, adiós, ya, chupó faros. Ya, bye. Ahora fue un mueble, ¿no? Sí, fue un mueble. Sí. Cuando se habló de él, hasta hoy. Sí, o sea, yo no entendía, por ejemplo, yo cada que le prendía las galas, este, no entendía por qué lo odian tanto. O sea, yo decía, ¿por qué lo aborrecen tanto? O sea, a mí sí me parece que es gris, gris, gris. Me parece que no hacen nada, ni pa' bien, ni pa' mal. Como para qué lo van a odiar. Pero al interior de la casa les caía muy mal. Diferente. O sea, ellos, como compañeros, no lo aguantaban, no lo soportaban. Decían que era manipulador, decían que era un patán, que era un mentiroso, que era un hijo de latiznada, casi, casi. Pues al parecer tampoco afuera de la casa, porque por algo salió. Sí, sí. Y luego ya ves que te decía el otro día que Maripilli y, bueno, todo su equipo Team Tierra son como una familia muy disfuncional, ¿no? Pero muy disfuncional, porque se la pasan peleándose. Es algo extraño porque es un amor-odio, sobre todo que tienen, sí han tenido la palabra de honor de no nominarse. Sí, pero en realidad siento que a la que ya no aguantan, a la que ya no toleran, es a Maripilli Rivera. Porque Maripilli todo lo pide a grito, todo tiene malos modos. No, y contesta a gritos y todo es grito, es una gritona. Sí, y eso fastidia. Imagínate vivir con esta mujer 24-7, debe ser una tortura. Como dijo el otro día el rey grupero de Laura Bosso, es un dolor en los kiwis. ¿Por qué? También es... Así dijo, y tienes razón, o sea, son personas con una personalidad tan complicada que les resulta en solo minutos, les resulta difícil convivir. Ahora, todo el tiempo debe ser tortura china. Y entonces ayer, fíjate, hay un problemilla leve que Maripilli lo convierte en un problemón, ¿no? Porque hace un asunto de, ah, bueno, te pertenece esta parte del refrigerador, te pertenece a la otra parte, y ella empieza a gritarle prácticamente a Maripilli y a hablarle feo, y es que es muy fastidioso. No, Maripilli empezó a gritar. Sí, a Geraldine. Sí, Maripilli a Geraldine. A Geraldine. Y entonces Geraldine le dice, a ver, espérate, o sea, yo solo hice una pregunta, y no entiendo por qué esta postura de que todo tiene que ser como así, ¿no? A gritos. Ajá. No, es que no, es que no sé qué. ¡Qué horror! Lupillo ya no la aguanta. Y Lupillo ya no la aguanta. Y en la misma, en esta misma, en esta misma imagen, pasó por ahí Clovis, ¿no? Que forma parte del Team Tierra. Y entonces pasa y le hace cara como de, ay, ya, tira la loca, la loca. Esta señora está loca, es Lalo, es Lalo, la loca. No, no, no es Maripilli, es Lalo. Y entonces ya ellos no la han nominado, pero yo pienso, va a pasar lo mismo que en el Team Infierno. Bueno, habrá un momento en el que ya se tendrán que nominar. Ahora, fíjate, este, el Team Tierra, también parece una secta como el Team Infierno. O sea, sí agarran esta personalidad porque, por ejemplo, no quieren dejar a ninguno de los nuevos pasar. Ajá. No, no hay posibilidad. No hay manera. No hay manera. O sea, que sobre su cadáver, dijo el otro día Maripilli, sobre mi cadáver. No, y se está notando, no los está queriendo matar de hambre, no los deja abrir el refrigerador. Y les hace un cacho. Oye, porque yo digo, a ver, pues sí, ellos llegan, pero ellos no tienen la culpa de que ya está todo como muy acomodado y cada quien tiene su espacio. Ellos tienen que llegar a luchar por hacerse un espacio en todo. Llegaron a tener que lavar sábanas hediondas, porque había unas sábanas hediondas que les habían dejado ahí, ¿no? Ajá. Ahí ves a las 12 de la noche a Geraldine lavando, Geraldine va a estar lavando porque tenía que taparse con algo, ¿no? Por ahí alguien le dio sí una cobija, pero no era suficiente, ¿no? Y luego no hay espacio en el refrigerador. Y luego, es decir, creo que hasta dijiste que el gimnasio no lo... Habían dicho que no las iban a dejar entrenar a los nuevos. Ok, porque el gimnasio también es muy pequeño. Es una cosita chiquita, chiquita para tanto habitante. Entonces, oye, qué fuerte, ¿no? Qué difícil ha de ser llegar cuando... Es como cuando llegas a medio curso, ¿no? Y ya no tienes amigos. Pues sí, pero no es que te estén metiendo el pie y no te dejen ni siquiera sentarte. No, aquí es diferente. Aparte, pues, bueno, la estrategia está muy ruda. El juego está muy rudo. Oye, que me están contando que lo del rumor de Mayer viene de Vicky López. ¿Será su RP que quiso hacer ruido? Que a lo mejor dijo Vicky, voy a inventar un chisme. Puede ser, ¿eh? Bueno, siguiendo con La Casa de los Famosos, hoy en la revista de TV Notas aparece tu tía Laura Zapata, la hermana de Thalía. Apareció para despotricar, que por cierto, ya me pasaron el chisme porque hoy se estrenó Siempre Reinas. Ajá. Y entonces ya me pasaron el chisme que al menos en el primer capítulo el tema de conversación es Laura Zapata. O sea, Laura Zapata debe estar feliz en su casa. De que sigue estando ahí. Ajá. De que está formando parte de Siempre Reinas. ¿Ok? Y bueno, resulta que Laura despotricó horrible contra Alana. Alana es una participante en este momento de La Casa de los Famosos, pero ellas participaron juntas en un programa que se llama Top Chef, ¿no? De ahí viene la rivalidad. De ahí viene la rivalidad. Mira, voy a leerte tal cual, dice la nota de TV Notas, dice, es una caona. Ajá. Explota Laura Zapata contra Alana. Dice, es una mosquita muerta que envenena por debajo del agua. Eso es lo que dice. Pero ya muy pronto todos se van a enterar de las cosas que ha hecho. Serrat, quien también estuvo en Top Chef, acaba de entrar a la Casa de los Famosos y la va a desenmascarar, dice Laura Zapata. Alana hablaba mal de la producción conmigo y yo la aconsejaba, pero poco a poco me fui dando cuenta de quién era. Es una jijicanija. Laura revela que Alana fue capaz de hacer cosas muy graves y acusar a un primer actor de acoso. Se refiere a Arturo Peniche, ¿no? Yo estaba ahí, le dije que no mintiera. Yo fui testigo. Además, Laura no quiere volver a trabajar con esa joven. Dice, solo lo haría si fuera mi nieta. Entonces, la agarraría a jalones de cabello y la encerraría en un cuarto. Venga. Ok. Ok, muy bien. Todo bien en casa. No tengo un buen recuerdo. Envenenó a mucha gente en contra de Sara Corrales. Pues no, también se llevaba mal con Sara Corrales. Pues sí, pero ahora la está usando a su favor para atacar a Alana. Dice, sobre los rumores de que Alana está protegida por Sandra Smester, vicepresidenta ejecutiva de Programación y Desarrollo de Contenidos de Telemundo. Laura Zapata dijo, yo creo que sí, es una tendenciosa la situación en el programa. Estoy segura de que ella no merecía ganar el reality. Me chocó la edición que hicieron. Hubo mano negra porque pues ella ganó Top Chef. Pues sí, pero todo eso viene a cuenta porque recuerda el pasado, lo de hoy es la casa de los famosos. Pues ganas de colgarse. Ganas de colgarse. De aquí soy, de aquí soy, ¿no? Ahora, en la misma revista hay otra polémica entre Daniela Navarro, que le manda tremenda, también revolcada a Lesca. Dice, no voy a permitir que difame a mi amiga Gaby Espino, ¿ok? Y se comentó algunas íntimas que le contó su expareja, el empresario Miguel Maguat, sobre la actriz Gaby Espino, quien también fue su pareja. Esas declaraciones causaron revuelo y su amiga Daniela Navarro salió en defensa de la actriz. Yo no me voy a quedar callada, lo que dijo de Gaby son mentiras. La única tóxica, mentirosa y difamadora es a Lesca. Daniela dice que siempre ha sido directa y franca cuando se trata de hablar con la verdad. Es que ahora es panelista en el programa, además, ¿no? Realmente no tengo nada contra a Lesca, no juzgo si ha tenido muchas parejas, cada mujer hace con su cuerpo lo que quiere. Pero si tú dices que eres cristiana y comienzas a criticar a otros participantes, a eso se le llama doble moral. Lesca mintió y difamó a Gaby diciendo que ella le quitó al novio. Es mentira que Gaby ha realizado una campaña de desprestigio en contra de Lesca. Somos amigas desde que tenía 14 años. Me duele que atacó a una compatriota venezolana, pero me duele más que despotrique y dañe la reputación de una buena mujer para limpiar la suya. ¡Oh, qué fuerte! Entonces, bueno, también hay guerra entre Alesca, bueno, ella no sabe porque ella está adentro, y Daniela Navarro, ¿vale? ¿Qué tal? Pues ni modo, ¿eh? Ni modo, está ardiendo afuera y está ardiendo afuera. Está más padre afuera. Está más padre afuera que adentro. Dice el Demasiado, hoy se estrena solo las más, Gaby Masterchef, y sí me gustó, pero el regrupero es un personaje nefasto. ¡Sáquenlo! Dolor en los kiwis, dice el Demasiado. La frase de hoy es Dolor en los kiwis. Oye, ¿qué más? Felicidades a mi Alex, felicidades por tu video, éxito total, besos a Jesús y Tomasito, muchas gracias. ¡Ale! Felipe Rubio dice, hay un video en TikTok, donde se mira que pasa un ratón en una de las habitaciones de la Casa de los Mavos. Sí vi, porque hasta lo reposteó esta talí, y dice que qué asco. Uy, no, imagínate que hay ratas ahí, qué asco. Ajá, en una de las habitaciones, o sea, que ya le andas cerca a los habitantes, imagínate una morpida. Ay, no, porque ni siquiera eran en la cocina. No, la cocina está peor. Ah, pero ¿sabes qué? Que ellos guardan comida en las habitaciones, por eso hay ratón tal vez, o sea, porque en la casa hay ratones y se van a los cuartos porque ahí hay comida que ellos van guardando. ¡Oh! Como si no fuera suficiente con los ratones que hay. Y con la... Bueno, ya ves que hay una que hasta la metieron a la cárcel. ¡Aleska! ¡Aleska! ¡Claro! Como si no fuera suficiente con eso. Y la...